A sólo 325 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y sobre Ruta Nacional 11 se encuentra Reconquista. Ciudad cabecera del Departamento General Obligado se destaca por estar ubicada en uno de los humedales más grandes de Sudamérica, Jaucán y Gás. Y es imposible no enamorarse de las tímidas islas que surgen de las aguas del río Paraná. Allí es donde el panorama se convierte en postal y el susurro del viento invita al pescador a seguir perseverando en pos de su presa. Muy bienvenidos. Hoy les proponemos conocer la ciudad de Reconquista, ubicada a la vera de la Ruta Nacional número 11, aquí en el norte santafesino. Una ciudad que es un punto estratégico para el comercio dentro del Mercosur, donde sobresale su balcón natural a orillas del río San Jerónimo. La pesca deportiva y recreativa es la actividad que no podemos dejar de mencionar ya que es una de las más elegidas por locales y visitantes. Un gran atractivo turístico para ustedes en una ciudad que está lista todo el año para recibirte junto con tu familia o junto con tus amigos. Acompáñanos para conocerla. Bueno, Elina, para conocer la historia local de Reconquista, vinimos a un lugar muy especial. Contanos dónde estamos. Bueno, estamos en el Museo Histórico de la Ciudad. Acá funcionaba la antigua estación de trenes. El ferrocarril trajo muchísimas cosas a la ciudad, digamos, fue una punta de lanza del progreso también de esa época. Claro. Y ahora es museo, es un espacio recuperado como museo. Bueno, y precisamente a nuestras espaldas tenemos un cuadro que sintetiza muy bien la historia de Fundación de Reconquista, ¿no? ¿Qué podemos conocer acerca de eso? Exactamente. Siempre empezamos los recorridos con las escuelas con este cuadro que lo hizo el artista Miguel Ahumada, que es salteño, pero es casi nuestro ya porque hace muchos años que vive acá. Lo adoptaron ya. Lo adoptaron. Y muy generosamente él nos ha hecho esta imagen donde podemos ver, digamos, ustedes vienen del puerto, ver todo ese sitio Ramsar, Jaucanigás tan bello, que no es casual que fueron los primeros sitios colonizados por cazadores, recolectores, pescadores, hace 2.000 años de antigüedad. A la altura del segundo puente, cuando vienen del río, si miran al sur hay como unos montículos que son enterratorios. Eso fue datado por los arqueólogos locales en el CONICET y da 2.000 años de antigüedad antes del presente. Son los registros más antiguos para todo el litoral argentino, de ese tipo de sociedades cazadoras, recolectores, las riberas del Paraná. Qué interesante. No sabemos cómo se llamaban hace 2.000 años, pero sí sabemos que en 1748, cuando se instala la reducción de San Jerónimo del Rey, el padre jesuita Martín Dobrizofer registra que eran avipones, digamos, los originarios a los que se intenta sedentarizar. En 1818 dicen los historiadores que hay una embestida de tobas que no estaban reducidos y los últimos avipones huyen a Santa Lucía, cruzan el Paraná, Santa Lucía corriente. En corrientes, claro. En corrientes, llevándose el santo, porque era como que lo habían incorporado a su religión. Ya era propiedad de ellos. Ya era propiedad de una talla de un metro, más o menos, de altura, de madera. Y desde allí pactan con Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, que los relocaliza, queríamos volver, los relocaliza cerca de Santa Fe en la comunidad de San Jerónimo del Sauce. Esto queda sometido también nuevamente a los pueblos originarios y en 1870, pasan los años, el presidente Sarmiento en ese momento le encomienda al general obligado, que en ese momento era coronel, lo designa comandante en jefe de la frontera norte del interior. Y él viene revisando los sitios donde estaban instaladas las antiguas reducciones y viene e instala el fortín militar, acá podemos ver en el mangrullo, el 27 de abril de 1872. Pero para eso también pasa por San Jerónimo del Sauce y convoca a los descendientes de los antiguos avipones a reconquistar sus tierras. Ahí hay como un primer indicio de por qué el nombre de Reconquista. ¿Y dónde se instalaron las primeras casas, las primeras viviendas aquí en Reconquista? Alrededor de lo que es la plaza hoy. De la plaza principal. De la plaza principal, que era una laguna. Ah, mirá. Era una laguna donde fue rellenada por también trabajo de los soldados, donde dice que los aborígenes cazaban patos en abundancia, dicen las crónicas. Algo impensado, ¿no? Porque uno ve hoy cómo se desarrolló la ciudad, las construcciones, todo. Y bueno, imaginarse cómo era en esa época, esa laguna, los patos, la gente cazando, ¿no? Monte. Claro, sí. Riqueza forestal por doquier. Elina, bueno, también vamos a mencionar a los carnavales, ¿sí? De Reconquista, que bueno, es una actividad muy importante acá y tiene también su historia, ¿no? Su trayectoria en el tiempo. Sí, vení que te muestro, si querés. Hay una... Justamente hoy se inaugura la muestra de los carnavales. Hay dos míticas comparsas, que eran Marumbay y Paranaíba, que son las primeras y las que dan inicio a los carnavales. Que digamos que podemos observar a través de las fotografías cómo se preparaban en los años 60 y 70. Que acá tenemos una. Acá hay una. Este es el gran artista que te comentaba ahora, Juan Sarmiento, que ya era un insignia en esas comparsas. ¿Qué características tenían los carnavales en sus comienzos, Elina? Bueno, eran por la calle Patricio 10, que es de la plaza también, corre de este a oeste. Eran unas festividades populares donde toda la comunidad y las familias trabajaban con mucha anticipación en la confección de trajes, todo muy manual. Le dedicaban mucho tiempo. Artesanal. Sí. Nos contaba Juan que venía una coreógrafa de Rosario. Ah, súper preparado. Sí, durante el año a pasarle pasos. Mirá. Había dos compartas rivales que enfrentaban a la sociedad, que eran justamente Marumbá y Paranaíba. Así que hoy todos lo recuerdan, digamos, como una época, sí, mítica, gloriosa, de mucha participación popular. Muy bien. Estuvimos consultando los diarios o en periódicos locales de edición 4 y realmente ver la preparación de las comparsas y todos los eventos sociales y culturales que había en los 60 y los 70, bueno, da una magnitud, digamos, de lo que trascendía. Claro, una época muy activa socialmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, qué sé yo, me llamó la atención una noticia, un curso de cine que venía auspiciado de la provincia en los años 70, que se daba acá en la Casa de la Cultura. O sea, mucho movimiento cultural. Qué bueno. Que bueno, en eso también el proceso, la dictadura fue efectiva en destruir ese tejido social que había y cultural. Contanos, Pablo, sobre el Complejo Pirayú y cómo surge esta iniciativa. Bueno, el tema del complejo aquí donde estamos ahora surgió, le comentaba él antes, después del tema, con el tema de la pandemia y la bajante del río. Todos sabemos que hemos tenido una bajante complicada para el río, lamentable. Y bueno, teníamos un complejo en isla que trabajábamos muy bien, que todavía lo tenemos. Y bueno, a raíz de la bajante del río no podíamos llegar, así que tomamos la decisión acertada, por suerte, de construir esto, de comenzar a construir esto, que todavía está en etapa de desarrollo. Claro. ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen aquí en el complejo? Mirá, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la pesca deportiva, así que todo el año hacemos pesca deportiva y damos un servicio all inclusive. El pescador viene, normalmente se trae la bebida si quiere, los equipos de pesca y los demás se los brindamos todos nosotros. Bien, bueno. ¿Y cómo nace en tu caso esta pasión por la pesca? Uh, bueno, esto viene desde hace mucho. Desde chiquito, muy fanático de la pesca. Y ya llevo en el turismo, en la pesca deportiva, llevo 22 años, así que tenemos una experiencia, bastante experiencia en el tema del turismo y la pesca deportiva. Bien. Bueno, les contamos, aquellos que nos están viendo, que realmente el complejo Pirayú es muy cómodo, tiene asador, tiene pileta. Lo eligen más que nada grupos de amigos, ¿no? Exacto, exacto. Como te decía, nos dedicamos exclusivamente a los pescadores, pero también viene mucha familia que vienen a pescar y por ahí se quedan un par de días ahora en esta época de verano. Pero bueno, sí, el grueso es amigos pescadores que vienen a disfrutar de la pesca deportiva y bueno, por supuesto, para esta época tenemos la pileta, tenemos el quincho. Igualmente, como te decía, le damos un servicio all inclusive, donde tenemos las chicas acá que se encargan de cocinar, de hacer desayuno completo. Pero bueno, también está el que elige hacer su asado en el quincho. Claro, contanos dónde está ubicado el complejo, que tiene un punto estratégico, ¿no? Sí, sí, tiene un punto estratégico porque estamos a 40 metros del río, aquí ya estamos viendo el río. Y justo está la guardería náutica donde tenemos las embarcaciones, así que la gente deja su vehículo en el estacionamiento de la guardería, que está acá al frente. Y desde el complejo se va caminando con la caña hasta la lancha. Así que ahí, a pasitos nomás, ya suben a las embarcaciones y salen a pescar. Bien, bueno, ¿cuál es el momento para vos, cuando salís de pesca, que más disfrutás? Y cuando más disfrutamos es cuando el cliente está contento, o sea, el cliente pesca, la pasa bien. Cuando el cliente la pasa bien, todos estamos bien y disfrutamos siempre. Siempre disfrutamos porque es lo que nos gusta, así que gracias a Dios hago el trabajo que me gusta, pero más aún se disfruta cuando el cliente está contento. Claro. Bueno, quien se hospeda aquí también puede acceder, recién decía Sol Inclusive, a lo que son las excursiones, ¿no? Lo que son las guías de pesca, ¿en qué consisten? Contanos un poquito. Bueno, un día de pesca consiste en arrancar tempranito, después del desayuno salimos a pescar, hacemos pesca toda la mañana, a una hora prudente, de acuerdo al clima, a la temporada, el clima como está, el calor o el frío se para al mediodía, se hace un almuerzo, se hace una fritanga, se hace un pescado a la parrilla, se hace un asadito, eso está todo incluido en el paquete de Pirayú. Bueno, se sigue pescando a la tarde luego y a la tardecita se regresa al complejo. Bien. Bueno, recién mencionabas, ¿no? Se bajan en lo que es la isla, ¿no? Tenemos muchísimos lugares donde parar, así que la estrategia es, por eso llevamos todos sobre las embarcaciones, la estrategia es donde nos agarró pescando que encontramos una buena pesca, bueno, llegó al mediodía y paramos ahí cerquita nomás, cosa de a la tarde poder aprovechar al máximo las horas que nos quedan. Bien. Vamos a recordar entonces, Pablo, cómo podemos realizar nuestra reserva, cómo podemos ponernos en contacto con vos. Mirá, tenemos los teléfonos, que es el 3482-588970, nos pueden buscar por Instagram como Pirayú Excursiones, Pirayú guión bajo excursiones o la página en Facebook Pirayú Excursiones. Así que hay varias formas de comunicarse, un mensajito, una consulta no nos molestan, así que bueno, invitamos a todos a conocer Reconquista, a conocer nuestro servicio Pirayú Excursiones. Mi nombre es Marco y me gusta venir a la costa del río a pescar, siempre vengo dos o tres veces en la semana, porque me gusta mucho la pesca con mis amigos y bueno, disfrutamos acá de la naturaleza, a veces sacamos, a veces no sacamos nada, pero venimos y la pasamos bien. Así que los invito a que nos visiten acá en Reconquista, Santa Fe, es una linda zona de pesca, un hermoso río, tenemos una naturaleza espectacular, así que están invitados para que vengan a disfrutar. El turismo en Reconquista ofrece sitios donde ponerse en contacto con las bellezas propias del litoral. Sus plazas y campings son rincones verdes ideales para la realización de diferentes actividades recreativas. A su puerto se accede por ruta nacional A009 y se encuentra a solo 12 kilómetros del casco céntrico. Desde allí es posible cruzar el río Paraná a la ciudad correntina de Goya, en menos de 4 horas utilizando el servicio de balsa y lancha. Ubicada dentro del sitio Ramsar Jaucanegás, Reconquista procura la protección de su flora y fauna local, dejando al turista ser parte de un mundo natural distinto. Bueno Alejandro, llegamos a este lugar hermoso, contanos dónde estamos ubicados, de qué se trata este lugar. Estamos en la entrada del correntocito, a la vera del arroz de San Javier, y acá estamos haciendo nuestras actividades. Bueno, estamos en compañía de Cajax, porque vos sos el instructor de canotaje, ¿es así? Exactamente, instructor de canotaje y guía de la naturaleza también, un poco y un poco. Un poco y un poco. Bueno, contanos Alejandro, cómo surge esta vocación tuya por el canotaje, por las actividades al aire libre. Bien, esto nació cuando yo era chico, mi papá me traía al río, y bueno, después falleció yo un tiempo sin poder lograr hacer la misma actividad. Cuando nació mi hijo dije, bueno, vamos a integrarlo a la actividad porque no se va a perder todo esto. Sí, claro. Empezó como hobby ahí y después dijimos, ¿por qué no convidamos a la gente de estas bellezas que tenemos acá en el Norte? Qué lindo, bueno, imagino que mucha emoción para vos, ¿no? Seguir de alguna manera el legado de tu padre y que hoy lo continúe tu hijo, que es muy joven. Sí, 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 la verdad que es una linda emoción y aparte lo invitamos, si él quiere después seguir o no, ya es cuestión de él, pero yo creo que sí porque está enamorado de la actividad. Claro, y como para no, la verdad que este lugar es bellísimo, ¿no? Sí, somos privilegiados de vivir en uno de los lugares más lindos, por ahí eso también nos mueve de invitar a la gente a que lo conozca, porque por ahí hay gente que vive acá en la costa del río, se viene a pescar en la costa, pero más adentro no va. Y nuestra actividad es distinta de andar en lancha, por ejemplo, esta actividad uno va más pausado, más al ritmo de la naturaleza y lo disfruta más. Una cosa es el paisaje que vemos aquí desde la costa, pero bueno, en kayak, ya metiéndonos adentro del río, ¿cómo es ese paisaje? Es una belleza, de la que ves acá en la costa, triplicada. Uno, ya te digo, el tipo de actividad nos va haciendo ir al ritmo de la naturaleza y nos hace disfrutarla de otra forma. Hay lugares que las lanchas no pueden ingresar por la altura del río, entonces nosotros nos metemos en esos arroyitos, lagunas y bañados que no tienen casi intervención humana ni movimiento de gente y podemos ver mucho más animales que lo que se ve naturalmente. Claro, ¿y qué especies, por ejemplo, de animales podemos ver ahí? Podemos ver yacarés, boas amarillas, que es la curillú, la yacaniná, monos, nutrias, un montón de especies y aves inimaginables. Hay un montón de aves que se escuchan solamente con el ruido del remo y del bote en el agua y no se lo escuchan ni se lo perciben en la lancha. Contanos un poquito, Alejandro, ¿cómo está armada la actividad de kayak para quienes la eligen? Bueno, decías recién que salen muy temprano. No, por eso, depende del grupo que se forme, nosotros salimos, justamos cuatro personas o más, cuando llegamos a ese cupo salimos. Tenemos un cupo de nueve o diez personas, armamos el contingente y podemos llegar a cambiar de lugares, por ahí hay lugares que no se pueden acceder por el tema a la altura, no vamos y salimos de otros lados. Claro. Cuatro personas o más con reserva anticipada de un día por lo menos y nos ponemos de acuerdo en el horario, del día entre semana, de las cuatro de la tarde hasta las ocho aproximadamente, no remando, o sea, esa es la duración de la actividad, pero hacemos senderismo, hacemos una mateada en la isla, le contamos un poco de lo que es el Jaucanigás, la historia, las tradiciones, un poco de lo que es la ciudad también y la sinergia que se da entre la ciudad de Reconquista y Abetaneda y después nos volvemos. Continuamente desde una hora, una hora y media más o menos de remada, pero a ritmo pausado y para principiantes, un recorrido para más disfrutar que para canotaje de competición o demás, esto es turismo recreativo y canotaje recreativo. ¿Hay alguna época del año en que se recomienda hacerlo o se puede realizarla en cualquier estación? Nosotros lo hacemos todo el año, todo el año es más, de otoño a invierno es la mejor época para nosotros. Ah, mira. Para el que no está acostumbrado, por ahí es complicado porque se tiene que adaptar un poco al frío, pero nosotros vamos adentro del bote remando, entras en calor el cuerpo y después una vez que entró en calor el cuerpo podés recorrer kilómetros que no se enfríe el frío. Te mojás un poquito las piernas, un poquito las muñecas, los brazos y después disfrutás. Esa es la mejor época, pero nosotros trabajamos todo el año. Bien. Alejandro, ¿qué significa para vos la vida en contacto con la naturaleza, la vida al aire libre? Y es todo, es el cable a tierra, es conectarte y bajar los decibeles y estar en la realidad. Hoy por hoy vivimos muy agitados, muy pensando en el día a día, en la cuestión económica y demás. Cuando venís a la naturaleza se te cambia. O sea, yo he visto gente que tiene una lancha, tiene casilla en la isla y se sentó en un bote a remo y le cambió la vida. Y eso es lo que nos mueve también y la magia que se produce cuando vos ves que la persona se integra a la naturaleza de esa forma, es impagable. Y Reconquista tiene mucho para ofrecer también en cuanto a la propuesta gastronómica. Es por eso que aquí estamos con Andrés, más conocido por todos como Pipi, del comedor Lola. Contanos dónde funciona Andrés y cómo surge esta iniciativa. Bueno, esto surge desde que había empezado en otro lugar, acá en el mismo puerto. Soy nacido y criado acá. Y surgió la idea de poner un comedor de pescado. Y bueno, empezamos en mi casa poniendo. Y después ya adquirimos un local, una propuesta de un local. Y bueno, donde hoy somos un éxito, gracias a Dios. Y bueno, y se pueden disfrutar de la gastronomía. Todo en pescado de río. Claro. Bueno, se come muy rico aquí, eso hay que decirlo porque tuvimos posibilidad de poder degustar. Pero además tienen un lugar privilegiado, ¿no? A solo muy poquititos metros del río, ¿no? Claro, está bien en la costa del río, o sea, donde también tenemos adquirido el camping y una playa que habilitamos hace tres semanas. Así que bien, bien. La gente responde muy bien, la verdad, muy agradecido. Y bueno. Bueno, me decías, ofrecen platos basados en pescado, ¿no? En pescado. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Tenés, por ejemplo, el pulor del verano. Viste que nadie quiere comer algo con crema, algo. Tenés los daditos, que esos son los que más piden, como anda más en verano. Claro. Y en invierno ya tenés un gran paraná, un gran fish, que es el plato de la casa. Que es posta de surubí, con cebollas y morrones grillado. Uy, qué rico. Zanahorias hervidas, crema, cibulet, tocino y arvejo. Bien. Bueno, y los platos son idea tuya, le hacés un poquito a la cocina también, ¿o no? Claro, yo fui el que inició y el que dio gusto a los platos de hoy. Y qué importante es también poder sumar, ¿no? Desde tu lugar, tu granito de arena, para fomentar el turismo en tu querida ciudad. Por supuesto, sí, 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 la verdad que sí. Mucha gente viene, mucha gente de afuera a degustar y la verdad que se van con una impresión increíble de lo rico que se come. Al igual que nosotros estamos en el puerto de Reconquista, donde queda a 15 kilómetros de la ciudad, donde estamos aproximadamente entre 1.900 habitantes en el puerto. Que somos parte de Reconquista y Reconquista Ciudad tiene mucho más. Claro. Entonces la gente viene de Reconquista a comer un pescado fresco acá al puerto. Claro, claro, en este entorno natural maravilloso, además. Más en esta época de verano. Claro, y Andrés, además se convierte también en una fuente de trabajo para la gente de aquí de la zona del puerto, ¿no? Por supuesto que sí, tenemos ahora en estos momentos 30 personas trabajando. Y si Dios quiere, vamos a seguir para ir sumando más gente para darle trabajo. Bien. Contanos sobre el camping, que lo vemos con mucha gente, con visitantes que me imagino deben llegar de distintos lugares. ¿Con quiénes pueden hablar que les digan, bueno, sobre todo llegan desde Córdoba, desde Corrientes? ¿Cuáles son las ciudades, los visitantes de dónde llegan? Vienen de todos lados, hasta de Capital Federal. Ajá. Después tenemos gente de Córdoba, como dijiste, gente de Formosa, gente de Misiones, que dicen, wow, dicen, o sea, el pescado muy bueno. Claro. Bueno, ¿y qué es lo más lindo que tiene Reconquista para vos? Para mí Reconquista tiene, ni hablar, porque soy de acá y me gusta el puerto. Ajá. Y después tenés los paseos de la plaza, el centro, el Bicentenario, tenés muchos lugares para recorrer. Ajá. Bueno, ¿qué le dirías a aquel que no conoce Reconquista por qué debería acercarse? Yo digo que venga, que la va a pasar muy bien, que tienen para todos los gustos, tanto para jóvenes como para personas mayores, tenés lugares tranquilos, tenés bares, tenés bolichés, tenés comedores, una buena gastronomía y muchas cosas. La pesca es una de las actividades más elegidas por aquellos que visitan Reconquista. Además, sus playas y paseos náuticos en el río San Jerónimo son únicos e inolvidables. Y qué mejor que poder disfrutar de un almuerzo o una cena con los pies en la arena. Realmente hemos podido vivir un destino maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de ida y nos reencontramos en nuestro próximo destino.